Comerciantes y empresarios no están de acuerdo con los trámites para poder acceder a un crédito de Bancoldex a través de la banca local. Comerciante que esté reportado a las centrales no podrá acceder a un crédito. Luego de la socialización de los créditos por parte de Bancoldex y la gobernación de Arauca de los 11 mil millones de pesos, más de un comerciante y empresario salieron desinflados con los requisitos que se necesitan para ceder. El crédito de Bancoldex es un crédito de fomento y así lo vemos nosotros, como el único crédito de fomento que hay en el país es el crédito de Bancoldex. Pero, si estas condiciones tan ventajosas no se trasladan al cliente, sino se quedan en la intermediación financiera de los bancos del primer piso, pues entonces no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cómo es posible, por ejemplo, yo tengo calificación AAA y encuentro que en un banco me cobran DTF más 5%, mientras que en otro banco me cobran DTF más 10.22%. 10.22% más DTF es igual a un crédito ordinario bancario, entonces eso no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lamentablemente algunos bancos se aprovechan de esta situación para tener más utilidades, utilizando recursos que no son ordinarios del banco, sino son de Bancoldex para tener una buena utilidad. Don Joel Parra dijo que la propuesta de la Cámara de Comercio sería la única forma de acceder a estos créditos. Me parece buena la propuesta que acaba de hacer la Cámara de Comercio, de que se le ponga techo al cobro de los intereses cuando la calificación del cliente sea la misma, sea la misma en todos los bancos que se le ponga un techo. Lo otro es, en realidad, lo del reporte a las centrales de riesgos, eso es una información para que los bancos la tomen o la dejen, pero aquí es camisa de fuerza que ya queda por fuera del crédito. Entonces, esto nos está también preocupando mucho. Hay que decirle a los bancos, por favor, sean más condescendientes con la situación de Arauca y este reporte de las centrales de riesgos se estudie más a fondo y no sea una camisa de fuerza para la legal de los créditos a la comunidad que tenga este reporte. Para el empresario y ganadero José Santos Ruiz, este crédito de Bancoldex no es la solución para los pequeños, medianos y grandes comerciantes. Es una oportunidad que se abran escenarios para discutir los temas de los créditos para fortalecer la economía en el departamento de Arauca. Pero, ya entrando en profundidad de dichos créditos, no es la solución para el empresario pequeño, mediano o grande. ¿Y por qué? Hay una confusión de que el empresario está en este momento en falta de circulante, falta de flujo de caja. ¿Por qué? Por la situación tan difícil que vive la economía araucana. Y lo que necesita es oxígeno, pero no un oxígeno que lo ahogue, sino un oxígeno que le solucione el problema. La gobernación de muy buena fe, a lo mejor lo entiendo así, colocó un aporte de una plata para que Bancoldex asignara a unos grupos. Pero, desafortunadamente, la lectura o lo que entendimos ahorita es que esos intereses son más altos, pero dan más cupo. Y eso, en realidad, es perjudicial. Deben de ser, así sean menos cupo, pero más baratos, porque si usted está en una situación difícil, no puede, en realidad, ir a pagar intereses más caros. Yo creo que ahí hay un desequilibrio que está visualizado y no es una solución. Según el comerciante Orkin Rolón, los comerciantes tienen que hacer una educación financiera para poder sacar adelante sus empresas. Es necesario, de pronto, primero, de ver una educación en los comerciantes araucanos, que de pronto nos hace una educación financiera. Esa veces, pues yo le digo que los bancos fueron los mismos culpables de que en muchas ocasiones nos entregaron muchas tarjetas de crédito, método de crédito rotativo, y nos endeudaron, y por eso es la situación actual. Pero esos recursos que está colocando Bancoldex, y en el cual la gobernación ha depositado 500 millones de pesos, sí es necesario, y es requiriendo que el gobierno departamental le diga a los bancos que le ponga un tope máximo a esa tasa de interés, para que realmente se beneficien los pequeños empresarios que requieren en este momento esos recursos. Esos 80 millones que pueden recibir son muy factibles y de pronto les puede mejorar la condición que en el momento están. Pero se requiere, y además que los bancos sean un poquito menos exigentes al exigirle a los comerciantes de los requerimientos, de los documentos que requieren para poder acceder a esos recursos. Algunos comerciantes se levantaron del auditorio porque a la hora de la verdad no podrían acceder a los créditos de Bancoldex a través de las entidades bancarias.